Acá está. Os voy a enseñar a hacer una flor. Se queda dos globos. Uno en el fin amarillo. Pinchamos. Así. Cuatro dedos. Juntamos en pandilla. Nos calculamos en medio. Lo sacamos en medio. Muy bien. Lo sacamos. La misma. Y la echamos. Para las trutas es un poco más difícil. La estrella, con movimientos así, se agarramos. Aquí. Y la echamos. Ahora hacemos el tallo. La misma. Con los tres dedos. Hacemos como un palmo. Sí. Y ya no. Selecho. Un poco de dedo. Y vamos a hacer la figura. Y la misma. Agarramos la media. Y la echamos todo. Esto podéis poner más arriba o más abajo. Defende como lo queréis. Y ahora les hagamos aquí una bojita. Vamos. Vamos. Esto también está arriba. Ahora, lo hacemos. Ya está. Esto ya está. ¿Vale? Esto ya está. y